sepa que los estados de Estados Unidos están experimentando una disminución en los casos afirmó un alto funcionario norteamericano aunque advirtió que las cosas podrían cambiar rápidamente si los ciudadanos no tienen cuidado con el COVID-19. Scarlett Wichardo nos tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN. Las tendencias en Estados Unidos ahora van en la dirección correcta, dijo el almirante Brett Giroir, el funcionario de la administración Trump, que supervisa las pruebas de coronavirus en Estados Unidos, quien atribuyó la disminución en parte a protocolos de seguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Al menos 20 estados están experimentando una tendencia a la baja en los casos nuevos, en comparación con la semana anterior, mientras que 18 estados informan un número constante de casos nuevos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La falta de un plan contra la pandemia para el regreso a las clases causa indignación en España. El anuncio de una reunión el 27 de agosto entre el gobierno y las comunidades autónomas para abordar el tema ha aumentado más el malestar. De hecho, sindicatos de profesores de Madrid han convocado a una serie de huelgas los primeros días lectivos. Seguimos en España, donde el intento de un grupo de 300 migrantes de saltar la valla que divide con Marruecos deja al menos un muerto. El hecho se ha producido en Melilla y reportan que tres guardias civiles y tres sin papeles resultaron heridos. Cambiamos de tema porque el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está tras la adquisición de unos misiles por medio de Irán. Según Duque, los misiles todavía no han llegado a territorio venezolano, pero el ministro de defensa de ese país, Vladimir Padrino, estaría al frente de dichas aproximaciones con Irán. En tanto, en California están en alerta por una ola de calor y los incendios forestales. Según las autoridades, hay unos 367 fuegos activos. Las inundaciones en el sur de China han hecho que el agua del río Yangtze llegue a los dedos de los pies de la famosa estatua del Buda gigante de Leschmann, según se informa por primera vez en décadas. El segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional ha registrado este jueves una fuga de aire que se atribuye al impacto de micrometeoritos. El incidente no supone una amenaza para la seguridad de la tripulación. Y los dueños de perros de Alemania deberán sacar a pasear a sus mascotas un mínimo de dos veces al día, según una nueva regulación propuesta por el Ministerio de Agricultura, Germano. La nueva ley parte de la premisa de que muchos de los 9,4 millones de perros del país no están recibiendo el ejercicio o los estímulos que necesitan, explicó la ministra de Agricultura, Julia Klockner, y en tanto, la nueva regulación establece también que los propietarios no podrán salir con sus mascotas a dar un breve paseo alrededor de la cuadra, sino que tendrán que sacar a sus perros durante un total de al menos una hora al día. En las internacionales, Escarelet Guichardo, R.N. El Pueblo de la Cámara 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 de la